Música Bueno mis amigos Sean todos bienvenidos a otro videito más Miren aquí nos encontramos frente a la iglesia católica del distrito San Pedro Mazahual En el departamento de La Paz El Salvador Y pues vamos a continuar por esta calle Para otro distrito que también se llama Mazahual Así que miren esta es la calle saliendo de San Pedro Mazahual Miren que bonitas las calles bien limpias miren Y pues ya este parquecito nos da la despedida Y pues nos vamos Nos vamos de San Pedro Mazahual Continuando esta ruta Por lugares pues que no conocemos Por aquí está miren El instituto creo De San Pedro Mazahual Y de aquí pues vamos para San Antonio Mazahual Son dos distritos Uno San Pedro y otro San Antonio Son dos diferentes Y pues ahorita Acá el perrito nos está haciendo Nos está haciendo tráfico Y pues bueno seguimos Viajando de San Pedro Mazahual Hacia San Antonio Mazahual Vamos a ver Que vemos en el recorrido Vamos a ver que hay de bonito por acá Ah miren aquí está un polideportivo miren De acá de San Pedro Mazahual Que se ve bonito Pero ahorita pues está cerrado De lunes a domingo De 8 a 6 dicen Pero se ve bonito por acá Bueno seguimos Estas son las casas de Las últimas casas de San Pedro Mazahual Miren hay casas bonitas Miren pues bonitas las casitas Saludos a los dueños de esas casas Y pues de aquí vamos Para San Antonio Mazahual A conocer también mis amigos Por esta ruta miren Lo bueno es que todas las calles Pues están pavimentadas Esperaba encontrarme Aunque sea una ruta Con calles de tierra Pero No nos encontramos Tal vez pues Hay algo otras Hay otras calles alternas Que sí Han de ser de tierra Pero por Como es primera vez Que ando por acá Pues quería compartir Las calles principales A la próxima que vengamos Y tal vez Buscamos calles de tierra Para ver que tal Como son las rutas Fuera de la carretera Principal acá En estos Bonitos cantones Y distritos Del departamento De La Paz En El Salvador Miren que bonito acá Miren las casas Miren como se ve El campo Bastantes árboles De mango Por acá La calle pues Está pavimentada Pero tiene un poquito De imperfecciones Algunos cuantos baches Ahí está un caserillo Que se llama Ojo de agua Mira aquí para adentro Saludos a la gente Del caserillo Ojo de agua Y miren que bonita Seguimos recorriendo El Salvador Mis amigos Ah miren ahí está Un marco Ahí dice Bienvenidos a San Antonio Mazahuat Hey que bonito 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 Y pues llegamos Miren ahí está un marco Que dice Bienvenidos a San Antonio Mazahuat Bien bonito Y tiene Unos venados Figurados en las esquinas De seguro acá pues Han de haber muchos venados Acá en Mazahuat San Antonio Mazahuat Y pues esta es la entrada Principal Así que si tenemos Seguidores de acá De San Antonio Mazahuat Que nos lo dejen En los comentarios Miren que bonitas Las casitas De primas a primeras Como dice Te parece un centro comercial Ahí quizás Es algún negocio privado Que bonito Miren Este muro Bien pintado También Aquí como que fuera El cementerio Acá es el cementerio De San Antonio Mazahuat Miren Se ve bastante grande Ahí está una pequeña capilla Y si mis amigos Este es el cementerio De San Antonio Mazahuat Vamos a echarle Un pequeño vistazo Miren Aquí tienen Una pequeña capilla Pues donde Ponen ahí Los ataúdes Antes de ser Sepultados Y ahí dice Campo Santo Descansen en paz Bueno ya venimos A conocer Este es el cementerio De San Antonio Mazahuat Acá En La Paz El Salvador Y pues seguimos Seguimos nuestro recorrido Y acá la calle Si está bonita Que hay un túmulo Que no está marcado Y acá está bonita La calle Miren Está señalizada Miren Y está bien Bonita Aquí ya se siente Más fresco Como que vamos Más en lo alto Ya se siente Más fresco San Antonio Mazahuat Miren Ahí está una cascada El salto De La Periquera Que bonito Algún día Tenemos que venir A conocer El salto De La Periquera Acá en San Antonio Mazahuat Ya vamos a buscar Ahí Un guía Que nos Que nos enseñe Y otro día Pues nos venimos A caminar Y a buscar El salto De La Periquera Acá En San Antonio Mazahuat Bueno Seguimos avanzando Hacia llegar Al mero centro De este bonito Distrito Aquí están trabajando Miren Están haciendo Un proyecto De calle Miren Aquí hay unas pinturas Bien bonitas Miren Como que es De la Semana Santa De las estaciones Que hizo Jesucristo Miren Si se parece A lo de Semana Santa De lo que hacen Pues en esas épocas Que van por estaciones Y pues Seguimos Oh Las calles De San Antonio Mazahuat Aquí vemos Pues Unas cuantas Casas Bonitas Miren Ya vamos A buscar El parque Central Ahí está El comedor Carla Ah Y al fondo Está el parque Ya lo vi Que por ahí está Así que pues Vamos a ir A conocer El parque Y la alcaldía Porque este pues Otro distrito más Del departamento De La Paz Vamos a ver Que es acá La unidad de salud Y aquí llegamos Al parque Miren Estaba bastante cerca No estaba lejos Uh Que bonita La iglesia Miren Miren Que bonita La iglesia Ahí está La iglesia Y pues bueno Vamos a ver Donde nos podemos Estacionar un rato Miren Que bonito Ahí está La iglesia Y pues bueno Vamos a ver Si nos podemos Estacionar un ratito Creo que nos vamos A estacionar Allá a aquel lado Y vamos a hacer Un pequeño Recorrido Por este Hermoso lugar Y también está La escuela Miren Bueno Vamos a ver Si nos estacionamos Por acá Para no quedarnos Dentro del parque Porque Vaya a ser Vengamos a encontrar La moto Sin placas Aquí nos vamos A estacionar Frente a este Clásico Mercedes Que está acá Miren Y ya encontramos Donde estacionarnos Por acá Miren Cabar exactamente Frente al parque Central De San Antonio Masaguat En el departamento De La Paz De El Salvador Miren que bonita Se ve La iglesia Con esos bordes De color rojo Y pues este Es el parque Central Miren De San Antonio Masaguat Ahorita pues vamos A entrar Para mostrárselos Para que lo conozcan Miren Esta es la iglesia Católica Una iglesia Un poquito Pequeña Miren Quizás ya Va a comenzar La misa Y pues nos vamos A ir acá Abajo de estos Árboles Porque debajo De estos árboles Pues se siente Fresco Porque estos lugares Pues yo lo siento Que están un poquito Un poquito Calurosos Por acá Miren Y pues allá Tiene una zona Para juegos Para los niños Y pues tiene Unos cuantos Árboles Acá En el centro Del parque Y miren La iglesia Que bonita Nos vamos a acercar Por acá Para mostrársela Buenas Por acá Está la iglesia Católica Está abierto Vamos a entrar Aquí hasta la puerta Para que la conozcan Miren Así es la iglesia Acá de San Antonio Mazahuat En el departamento De La Paz Quizás ya Va a comenzar La misa Más tardecito Y miren Que bonita La iglesia Miren Bastante bonita Le vamos a hacer Un acercamiento Ahí para que vean Miren Bonita Como se ve La iglesia Católica De acá De San Antonio Mazahuat Departamento De La Paz Acá también Está un Un kinder Ahí van saliendo Los niños ya Del kinder Y pues bueno Vamos a seguir Recorriendo el parque Allá en aquella zona Pues veo también Como un pequeño Kiosco Para irse a sentar Acá también Tienen una cancha Techada Buena Por acá Miren Hay una cancha Techada Miren Donde pues Vienen a jugar Básquetbol O fútbol Fútbol rápido Miren Bonito Como se observa Y ahí dice Adonis Ortiz Quizás era el alcalde De acá De San Antonio Mazahuat Me imagino que hoy Ya está el otro alcalde Bueno de verdad Desconozco Pero pues así Está Actualmente este lugar Que andamos conociendo Este día Y pues ahí Se los andamos Compartiendo también Para todos ustedes Ya vamos a ir a buscar A ver por donde Se encuentra Para la alcaldía Municipal Y nos vamos a ir Por acá Miren Acá por esta zona Acá pues hay Un pequeño kiosco Y miren Bastante limpio El parque Se ve bastante limpio Por acá Miren Está un lugar Para tomarse La foto del recuerdo Miren ahí Con las Con las salas Vamos a ir a ver Este kiosco Que está por acá Yo creo que Acá enfrente Está la alcaldía Municipal Ya vamos a ir a conocer Si yo creo que Ahí es la alcaldía Pero nos vamos a subir acá Acá miren Es como un pequeño Mercadito Miren aquí hay Negocio Hay chalet Hay una barbería Por ahí también Miren Diferentes negocios Que están aquí En estos kioscos Del parque Ahí está el bus También miren De aquí sale La ruta 131 Hacia San Salvador Y pues nos vamos A subir por acá Ay que bonito Está por acá Miren Este kiosco Está bien diseñado Miren bien bonito Miren como lo han Encielado Miren que bonito El diseño Así circular Miren Se ve bien bonito Y pues aquí También están Los servicios Sanitarios Miren Ahí están Los baños Así que Este es Mis amigos San Antonio Mazaguato Y pues un lugar Turístico Que veo en el mapa Es una cascada Que se llama El Salto de la Periquera Habría que ir a conocer En Google Maps Hay algunas fotos Y se ve bastante interesante Pero pues ahorita Nosotros andamos de paso Pero vamos a venir Quizás otro día Y vamos a ver Si conseguimos un guía Que nos lleve Hacia esa cascada Que la verdad En fotos se ve bonita De seguro Pues quedará un video Muy hermoso De ese lugar Así que vamos a ver Si venimos posteriormente Y visitar ese lugar turístico Y vamos a seguir caminando Porque yo quiero conocer La alcaldía Del distrito de San Antonio Mazaguato Así que vamos a ir A buscarla Si no me equivoco Está acá al frente Así que la vamos a ir A conocer Así que vamos a ir a ver Yo creo que es esta Esta creo que es la alcaldía ¿Esta es la alcaldía? Sí, sí Ah, gracias Bueno pues miren Esta es la alcaldía Es un poquito pequeña Desde acá la vamos a buscar bien Esta es la alcaldía Municipal De San Antonio Mazaguato Acá en el departamento De La Paz Así que pues Bueno, no conocíamos Y hoy sí ya conocimos Y pues acá hay un pequeño Como mercadito Donde pues hay Diferentes negocios Bueno, así que ya Les compartimos un poquito Para que conocieran Y pues vamos a seguir Nuestro recorrido Porque de acá pues Vamos a ir a visitar Otro lugar Que ya van a ver Cómo se llama Vamos a sentarnos Por acá Bajo los árboles En la sombra Para descansar Miren qué bonita Esta silla Esta banquita Miren Si la ven Se ve como que Estuviera tallada En roca Miren Miren Hasta las figuras De colores Que le han hecho Bonito Y pues aquí Nos vamos a sentar Un rato Bueno Ya nos refrescamos Un poquito Porque sí Se sentía bastante calor Pero ya el sol Está bajando Porque ya son 15 para las 4 de la tarde Y pues ya Se siente un poquito Más pasadero El calor Ya me imagino Que a mediodía Por acá Puede ser un poquito Caluroso Bueno Voy a volar el drone Para ver un poquito Desde las alturas Así que Ahí les van las imágenes ¡Gracias! 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 Y ya les compartimos Ahí las imágenes Con dron Qué bonito Cómo se observa Desde las alturas Este lugar Está en lo alto Qué bonito Cómo se ve Los alrededores También vi Una calle Bien bonita Que está entre montañas Y que pasa por un río Que se ve bien interesante Hay dos rutas Para ir al siguiente municipio Que sigue después de acá Y estoy pensando Por cuál irme Y pues ya vi el mapa Y una me lleva De acá de San Antonio Mazaguat De un solo Hacia San Juan Tepesontes Y la otra me llega Me lleva Hacia San Miguel Tepesontes Y pues ahí estoy pensando Porque La que vi en el dron Que es la que se ve Más interesante Pues Se ve que es una calle Posiblemente de terracería No creo que esté toda Pavimentada Y se ve que es una zona De montañas Así que pues Bueno yo creo que Me voy a aventurar Vamos a dejar pendiente Este recorrido Por la calle principal Y nos vamos a ir Por esa otra calle Que se ve Un poquito más angosta Pero se ve Un tramo de calle Que está pavimentado Así que nos vamos A ir a aventurar Por ahí Así que nuestro siguiente Destino será San Juan Tepesontes Así se llama Este lugar Así que vamos a ver Que tal Como nos vean Esa ruta No se la vayan a perder Y pues nos vamos Para San Juan Tepesontes No se vayan a perder El recorrido de calle Porque esto Se ve que va a estar bonito Así que aquí finalizamos Con este video Saluditos Y bendiciones Para todos Tepesontes